Gracias Paula, y esto es a propósito de que esas 27.000 personas que forman parte del pulso universitario, sin dudas la mayoría, por no decir todas, somos usuarios de computadoras y estamos expuestos a amenazas. ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo reconocerlas? Todo ello se lo vamos a preguntar al profesor Marcelo Arroyo, quien ya está con nosotros. Gracias por estar acá, buenos días. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. ¿Somos vulnerables a los virus informáticos? Sí, sí, la verdad que sí, estamos viviendo momentos complicados en cuanto a la seguridad informática, porque hay muchas amenazas, en los últimos años han salido muchas versiones excepciones de varios virus que son realmente dañinos. Y bueno, hay que empezar a tomar medidas y hay que tomarse los problemas de seguridad informática en serio, digamos, porque pueden tener problemas graves, como hasta problemas financieros, digamos, si es que nos roban una información de la cuenta bancaria o algo por el estilo. ¿Cómo puede ingresar el virus en nuestra computadora o nuestro teléfono? Bueno, hay varias formas. Una de las formas que es una de las más comunes es que, curiosamente, los usuarios lo terminamos instalando, digamos, nosotros al virus, inconscientemente. Inocentemente. Inocentemente, claro. Somos víctimas de algún tipo de engaño, de alguna manera o por un mail que viene algún mensaje diciendo que tenemos un anexo para contar contenido o algo por el estilo, que puede ser un documento, puede ser un programa o lo que sea. O en ciertas páginas web, en ciertos sitios web también, en donde aparecen ciertos otros mensajes, como, por ejemplo, que te anuncian que tu computadora tiene un virus, que se ha detectado un virus, o algo por el estilo, que tu computadora anda lenta y con tal programa vas a acelerar muchísimo tu teléfono o tu computadora. Y, en realidad, bueno, cuando uno termina haciendo clic, descargando eso, termina descargando un virus. Una vez que uno lo descargó y lo ejecutó, ya somos víctimas, digamos, y ya pueden causar mucho daño. Tenemos, a propósito de esta descarga inocente que hacemos nosotros mismos, un video que queremos compartir con la gente que ilustra a la perfección lo que estás contando, Marcelo. Así que los invitamos a compartir este video que, sin duda, es ilustrativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacemos, Marcelo, para saber cuándo sí y cuándo no? Bueno, primero hay que estar muy atento, por ejemplo, en correo electrónico o cualquier otro servicio, mensajería, a los mensajes de desconocidos, digamos, ¿no? Y aquellos mensajes que nos ofrecen algo gratis o algo así, hay que desconfiar, siempre hay que desconfiar y en lo posible no descargar. Ahí veíamos en el video de que en vez de descargar una imagen, en realidad descargó un programa, tenía extensión Excel al final y uno no se da cuenta. Y eso fue lo que terminó haciendo. Igual que lo de las páginas web, en donde nos dicen tu computadora está demasiado lenta o está infectada. Lo cual hay que ignorarlo, absolutamente hay que ignorarlo, porque de ninguna manera una página web o un sitio web puede determinar si la computadora está infectada o no. No es posible técnicamente, digamos. Entonces eso es un intento de los atacantes de hacer que gente por ahí descuidada o sin saber hace clic y termina descuidando. Ese es un tipo de virus, digamos, ¿no? Después hay otro tipo de ataques en donde el usuario no los instala, digamos, ¿no? Viene un ataque por red y ocurren también algunos ataques. No son los más frecuentes, pero esos ataques vienen, llegan mensajes, digamos, por internet, por ejemplo, y tratan de explotar esos mensajes a alguna vulnerabilidad del sistema, algún error, digamos, algún tipo de error en el sistema que trata de introducir, digamos, vía red un programa malicioso y, bueno, y hacer el mismo daño, digamos. En ese tipo de casos, el usuario no hizo absolutamente nada, ni siquiera se dio cuenta. Entonces las recomendaciones son, bueno, tener activados los firewalls y bien configurados. El firewall es una especie de filtro de mensajes que no deja pasar cualquier mensaje, sino que los analiza y determina qué tipos de mensajes puede recibir mi computadora y qué tipos de mensajes no. Directamente los descarta, los tira. Y bueno, y tener otro tipo de software también generalmente que acompañe, como se llaman sistemas de detección de intrusos, ¿no? O de intrusiones. También que analizan... ¿Vendría a ser un antivirus eso? No son como antivirus porque los antivirus trabajan más bien a nivel de los programas que tenemos instalados en la computadora, los programas que están ejecutando. Los antivirus lo que hacen es tratar de buscar patrones del código de los virus, que están, que los virus son pequeños programitas, ¿no? Que están ahí, que se llaman virus porque se logran copiar en otros programas que ya tenemos en nuestro sistema. O sea, eso se llama la infección, de ahí el nombre de los virus o su analogía con la biología, digamos, ¿no? Porque se propagan, esa es su forma de propagar. Claro, en este caso, los antivirus lo que hacen es tratar de buscar en los archivos, en los programas, tratar de buscar esos patrones, que son patrones conocidos, digamos, ¿no? Los antivirus tampoco son efectivos ante un virus nuevo, lo que se llama un ataque de día cero, digamos, un virus que salió hoy. Los antivirus, bueno, tal vez no lo conozcan, por lo tanto, por más que esté presente, no lo van a detectar, claro. Y estos otros sistemas son, básicamente, analizan lo que se llaman los mensajes que nos vienen, los paquetes que vienen por red, digamos, ¿no? Entonces, tratan de analizar ahí adentro y tratan de, primero, de que algunos tipos de paquetes, por su forma en particular, el protocolo que se usa, bueno, algunos detalles técnicos que son, directamente dicen, bueno, yo esto no lo quiero recibir en esta computadora y, por lo tanto, directamente, no importa qué es lo que digan, los tiro. Eso es lo que hace un firewall, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además, tener el sistema actualizado permanentemente, ¿por qué? Porque esos ataques tratan de aprovechar algún error, algún bug que se conoce, ¿sí?, en el sistema. Y, generalmente, si ese es un error que ya se dio a conocer y que ya existe lo que se llama un parche, o sea, la forma de arreglar el sistema, eso es lo que se hace con las actualizaciones, ¿no? Lo que tenemos en nuestra computadora con las actualizaciones de seguridad lo que hacen es eso, es descargarse programas corregidos, digamos, o sea, que ya no tienen ese hueco de seguridad, digamos, que tenían antes. Entonces, la única forma, la única recomendación es tratar de mantenerse lo más actualizado posible, en particular, las actualizaciones de seguridad, hay que configurarlas como que se actualicen automáticamente. Bueno, tener antivirus y ser muy cuidadoso a la hora de usar la computadora con respecto a los servicios de mensajerías, las páginas web y todas esas cosas, para no caer en ser engañado e instalar uno mismo. ¿Cómo podemos saber, Marcelo, que nuestra computadora está infectada? ¿Cómo detectarlo a eso? Bueno, eso con un antivirus se puede hacer. Si hay otro tipo, si nuestro antivirus no lo detecta, uno puede usar otras herramientas. Por ejemplo, si el virus es lo que se conoce como un caballo de Troya, que lo que hace es enviar información de nuestro sistema en algún otro lado, a veces se hace poniendo algún programa de análisis de nuestra red y para ver si nuestro sistema está enviando información a algún lado que no debería. Entonces, de esa forma, analizando el tráfico que está saliendo de nuestra computadora, es posible detectar que hay algo anormal. Inferir que algo raro está pasando. Pero bueno, esas son cuestiones bastante técnicas que a veces uno tiene que caer en un técnico y que la mire. Pero generalmente con un antivirus actualizado, los cuales hay muy buenos, gratuitos, no hay por qué comprarlos, y con el sistema medianamente actualizado también. También cabe aclarar que en particular tienen que poner atención los usuarios de algunos tipos de sistemas. Los sistemas Windows son los más vulnerables, son los preferibles por los atacantes. Y también en los teléfonos, el sistema Android últimamente ha tenido muchísimas vulnerabilidades. Entonces hay que usarlo. Yo mismo he sido víctima de virus en mi Android y que me causó un dolor de cabeza porque me robaron mi cuenta de correo y aún siendo un especialista en el tema, digamos. Así que, como verán, en ese caso fue también un problema del sistema, que no es porque yo instalé voluntariamente algo, pero bueno, fui víctima lamentablemente de un ataque y por eso hay que mantener los sistemas permanentemente actualizados. Definitivamente nadie está exento, vamos a tener que extremar estos cuidados porque esto no está, por lo menos, pronto por resolverse. Queda un largo camino todavía para luchar contra los virus. Sí, y en el caso de este último virus, el WannaCry, este que se llama ransomware porque lo que hacen es pedir rescate, o sea, un ransomware es pedir rescate para devolverte los archivos, digamos, que de alguna manera te secuestraron. Las recomendaciones son no pagar, tratar de ver si no se pueden recuperar de alguna manera y las recomendaciones siempre para todo tipo de sistema, porque todos son vulnerables los sistemas, no hay ningún sistema infalible, es tener una muy buena política de backups, o sea, hacer respaldos de toda la información que tengamos. Además, no porque podamos ser víctimas de un ataque, se nos puede romper la máquina, se nos puede romper el disco y podemos perder todo. Entonces, siempre tener respaldos o en la nube o en otro disco externo, pendrive o lo que sea, es probable, posiblemente en dos o tres lugares diferentes también sea lo más recomendable. Vamos a invitarte de nuevo, Marcelo, porque nos quedan muchísimos temas para tratar, es un tema súper interesante, así que te comprometemos a que vuelvas a seguir aleccionándonos respecto a este tema. Perfecto. Gracias, Marcelo. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.